Hola, buen día, mi nombre es Ángeles. Yo realicé una movilidad por investigación a la ciudad de Mérida en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como repito, mi beca es por investigación, para hacer parte de mi tesis en la fase de experimentación. Bueno, pues al ser una beca de investigación, pues no tuve la oportunidad como tal de estar en los salones tomando materias con muchos compañeros. Tomé una materia de oyente, solamente era dos veces a la semana, y pues sí conocí nuevas formas de trabajar, nuevas formas de enseñar. Bueno, el maestro hacía nosotros, y pues me agradó muchísimo. Y ya en el laboratorio tenía compañeros, pues de otros estados, de otras ciudades, y pues en el equipo que yo estaba, era una chava de mi doctorado que estaba, que era de Jalisco, otro chavo que era de Ciudad de México, y otro chavo que era de ahí, de Mérida. Y pues me enseñaron mucho, aprendí bastante, y pues, como repito, pues no tuve la oportunidad de tener muchas pláticas con muchos compañeros, pero al tener estos compañeros que no son de mi estado, pues teníamos pláticas de pues el clima, de la comida, de las tradiciones, y pues fue muy bonito tener esas pláticas porque pude conocer a lengua propia, a sus experiencias, cómo las viven. Y aparte de que me invitaron a la Feria de la Diversidad Multicultural de la UADI, en el campus de Ciencias Sociales. Y pues ahí había compañeros de todos los países, había de Cuba, había de China, de Alemania, de Francia, de París, de Italia, Venezuela. Y pues mostraban su comida, sus formas de estudiar en la escuela, y pues más que nada igual promocionaban la escuela para que se pudiera ir uno a una movilidad en el extranjero. Bueno, fue bastante padre, hicimos concursos, tuve la oportunidad de platicar con chavas de Alemania, de Italia, y pues, la verdad estuvo muy padre, la verdad, muchísimas gracias. Y aparte de que yo no me lo esperaba, pero pude realizar unas muestras en una facultad de la UNAM. Obvio no era en México, pero era en CISAL, que era un campus, entonces era la Universidad Autónoma de México, campus CISAL, que estaba junto al mar. Y pues estuvo muy padre, había compañeros igual de otros estados, de otros países, y pues, la verdad, me gustó muchísimo, muchísimo estar ahí. Y nunca me lo imaginé. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me dieron, por todo el apoyo que me dieron mis maestros, y pues, el apoyo económico que me pudieron brindar ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.